En la virtualidad necesitamos pasillos, aulas abiertas y espacios de diálogo. Bloque 10 es el ecosistema digital de aprendizaje de la Universidad de Magdalena. Te invitamos a que visites nuestra nueva interfaz y te sorprendas con las nuevas funcionalidades que tenemos para ti. Personaliza tu perfil de usuario, crea grupos de temas que te interesen y conecta con la comunidad virtual de Univagdalena. Accede a la nueva experiencia de cursos virtuales con videos, podcasts e infografías. Explora la Obateca. Te lo cuenta y comparte recursos digitales que te ayudan a potenciar el aprendizaje. También le invitamos a los diálogos B10, una estrategia transmedia de innovación académica. Profe, al final, todo lo que hagamos debe traducirse en que el estudiante sienta que hay alguien que se interesa en ello. Ingresa con tu correo institucional a bloque10.unimagdalena.edu.co Una nueva experiencia para conectar y reaprender. Bienvenidos a Bloque 10. Santa Marta amanece hoy con 29 grados centígrados, cielos despejados con posibles lluvias dispersas a eso de las 5 de la tarde. Iniciamos el día con excelentes noticias, un momento histórico para la perla de América. Finalmente, y luego de una larga lucha de las fuerzas vivas de la ciudad y el departamento, hoy se abren las puertas de la Universidad Tecnológica del Magdalena. ¿Qué te parece, Rodrigo, esta excelente noticia del día de hoy? Así es, mi querido Will. Luego de casi 4 años de ser aprobada la ordenanza número 5 del día 27 de octubre de 1958, para ser precisos, tenemos universidad. Con 65 estudiantes y un presupuesto de un millón de pesos, hoy inicia sus actividades oficialmente desde el seminario San Juan Nepomuceno, con la Facultad de Agronomía. ¡Ay, caramba! Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quiero saludarlos hoy. Estamos aquí finalizando esta reunión de trabajo con el equipo de trabajo de la Policía Metropolitana, con el coronel Reyes y el comandante operativo, el equipo de la CIGIL, todo su equipo, que vino a acompañarnos gracias a la invitación que le extendimos. Así mismo tenemos líderes comunitarios de varias de las zonas aledañas a la universidad. Muchas gracias a los representantes de las diferentes comunidades, representantes estudiantiles y miembros de nuestros sindicatos, también que se han unido a esta causa que hemos emprendido por el respeto a los bienes, a la vida y a la integridad de nuestros estudiantes, de los profesores, pero sobre todo a ser del entorno de Unimagdalena un entorno seguro. Coronel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya hay anuncios concretos frente a varias acciones que él va a anunciar. Yo simplemente quiero reiterar el compromiso como rector que tengo con la seguridad de nuestros estudiantes, profesores, funcionarios, pero también de trabajar de la mano con nuestras comunidades, porque el tema de la inseguridad no termina en la puerta de la universidad. A partir de ahí comienza y queremos que toda la ciudad ojalá sea un entorno seguro, pero como rector pues tengo la obligación y el compromiso de hacer las solicitudes correspondientes a las diferentes entidades del Estado, tanto a nivel territorial como a nivel nacional. Asimismo, pues queremos, existe la voluntad de los estudiantes frente a la frustración que existe, por toda esta bola de atracos que se ha generado, pues también hacer un llamado a la propia ciudadanía. Creo que es necesario que nos movilicemos, pero en contra de estos delincuentes, de estas personas que buscan arrebatarle, en el caso de los estudiantes, el salón de clase. Durante casi dos años el teléfono, la tablet, fueron el salón de clase. Y creo que esos aparatos hurtados terminan comercializados aquí mismo en la ciudad. Entonces el llamado a muchos es, por favor, no compren cosas de segunda, no compren cosas robadas, pidan la factura, pidan la precedencia de eso, porque muchos de esos elementos están teñidos de sangre. En el pasado, la universidad asesinó a un estudiante, hoy que debía ser ingeniera ambiental, Lina, y precisamente en la memoria de ella vamos a iniciar esa campaña pedagógica y de cultura ciudadana, porque este tema no solo sucede en la Universidad del Magdalena, sucede en la UCC, en la Sergio Arboleda y en otras instituciones, pero creo que como ciudad necesitamos mayor cultura ciudadana, menos indiferencia. Ojalá en los anuncios que se van a hacer haya mucha cooperación ciudadana. Como universidad vamos a trabajar en una aplicación que permita, digamos, referenciar puntos críticos, pero que permita también una interacción permanente con las comunidades. Vamos a seguir reforzando los patrullajes externos en los accesos de la universidad, a reforzar también medidas internas porque hemos tenido algunos hurtos, también internamente, no violentos, pero sí de vulneración de casilleros y otras situaciones. Así que tenemos que tratar entre todos de hacer un entorno seguro para los jóvenes. Yo decía, le lo señalaba ahorita, el día sábado asistimos a la tragedia del suicidio de un joven nuestro, 19 añitos, estudiante de ingeniería industrial, quien se quitó la vida. Entonces estamos atracando a nuestros jóvenes, nuestros jóvenes se suicidan porque no encuentran sentido ni propósito. Creo que le estamos fallando a los jóvenes. Mis condolencias para la familia de este joven y también mi solidaridad para todos aquellos que han sido agredidos, porque el sufrir un atraco puede ser un hecho muy traumático para un joven que nunca ha vivido esa acción. Pero sobre todo el llamado a dejar la indiferencia, a que entre todos tratemos, las instituciones del Estado, controlar los temas de espacio público. La Universidad del Magdalena no se puede convertir en la nueva zona de tolerancia o la nueva zona rosa. Hay que procurar una zona residencial y de estudio. Que se tomen las medidas por parte de la Secretaría de Gobierno de Planeación del DASA frente a los temas relativos al uso inadecuado de los espacios. Que se controle todo el tema de ocupación ilegal de espacio público, pero también como estudiantes, como profesores, tenemos que reforzar nuestras medidas de identificación dentro del campus. Procurar que no existan personas desconocidas que muchas veces pueden estar haciendo inteligencia para ver quién tiene qué teléfono o qué computador, cuáles son sus rutas. Procurar movilizarnos siempre en grupo en lo posible. Procurar mantener los horarios. Hemos recortado los horarios de salida de clase y vamos a procurar solicitar nuevamente a las empresas de transporte intermunicipal que puedan venir a recoger los estudiantes dentro de la universidad. En el pasado lo hicimos y desafortunadamente con él la policía carretera misma nos organizó con una multa que por montar una estación satélite. Yo no estoy montando, estaba facilitando que los estudiantes no tengan que arriesgarse e ir hasta la lucha para tomar su transporte. Vamos a seguir fortaleciendo la conciencia ciudadana. Procurar que ninguno sea indiferente. Que informemos quiénes son, que las autoridades hagan su trabajo. Vamos a pedirle también acompañamiento y celeridad a la Fiscalía. Hemos destinado desde la universidad, la oficina jurídica, un grupo de acompañamiento para las víctimas. Es importante denunciar para tratar de que se identifiquen esos equipos y luego se incauten a quienes los vendan o a quienes los compran. Pero sobre todo, si hay gente robando teléfonos y robando computadores y tablets es porque hay gente comprándolos. No compremos cosas robadas porque hoy que compramos ese equipo mañana puede ser un equipo que lleve en sí la vida de alguien que la perdió. No queremos repetir la tragedia del INE y por eso hemos hecho este llamado insistente pero respetuoso a las diferentes autoridades. Así que de verdad le agradezco, Coronel, su presencia, la de todo su equipo y ojalá podamos establecer esos comités de seguimiento periódico con las comunidades, con los líderes estudiantiles. Seguramente nos movilizaremos también en función, no solo de la universidad sino de todas las instituciones y toda la ciudadanía para marchar precisamente contra los delincuentes, contra los violentos, contra quienes les están arrebatando los sueños a nuestros estudiantes. Así que yo nuevamente agradeciéndole su presencia aquí en la institución y pues queremos que usted nos comparta cuáles son esos compromisos pero también esas acciones ya concretas que se han emprendido para abordar esta problemática. Muchas gracias, Rector. Manifestarle a todos que la Policía Metropolitana decidió dentro del cuadrante general que le corresponde esta zona diseñar un microcuadrante que tendrá la permanencia del CAI móvil que tiene un componente de profesionales y un componente de auxiliares que se suma a ese CAI móvil un polígono de seguridad que compone cuatro hombres, dos motorizados en los horarios que hemos previamente acordado con la Jefatura de Seguridad de la Universidad pero también con el aporte de la ciudadanía en especial los líderes que hoy nos acompañan. Este microcuadrante hemos acordado que va a tener el liderazgo de un teniente quien ya ha tomado contacto con los directivos y con la comunidad para que sea él quien ejerce el liderazgo la supervisión, el control y quien finalmente nos dé el resultado. También dentro de este microcuadrante que hemos implementado tenemos la Policía de Investigación o nuestra seccional de investigación criminal SIJIN que estará encargado de valorar todos esos videos que muy amablemente ustedes nos han hecho llegar videos que son necesarios para poder nosotros identificar y poder judicializar y capturar a los sujetos que están detrás de estos hechos. Ahí también tendremos el acompañamiento de la inteligencia de nuestra Policía Metropolitana. Por eso hoy hemos hecho público el cartel de las siluetas de 10 de las personas que hasta el momento hemos obtenido información que están detrás de estos hechos de hurto. Hay algunos alias ya reconocidos como Víctor, como el zorro, como el ruso, entre otros, que hemos querido decirle a todos ustedes de que la Policía estará dispuesta a poder poner a estas personas detrás de las rejas con la información que ustedes nos suministren. También dispusimos de la Policía del Vecindario una nueva estrategia que se está implementando en este mes de abril y policías que acompañaran todo ese proceso educativo que el rector decía. Un proceso de orientación, de prevención, de educación, de estimulación a la denuncia. Esa es la Policía del Vecindario que muchos nos han solicitado en el país. Aquí estaremos con ese piloto dentro de este cuadrante. Y finalmente, se suma a todo esto, repito, la participación de la ciudadanía. No podemos lograr nada si no tenemos su apoyo, si no tenemos la información a tiempo, si no tenemos ese compromiso y esa unidad que hoy hemos querido tener. Así es que la Policía Metropolitana finalmente se compromete con toda la comunidad para que logremos derrocar a esos delincuentes que nos han afectado últimamente esta jurisdicción. Bueno, muchas gracias nuevamente por su asistencia. Gracias a los líderes comunitarios que siempre están ahí acompañando a la universidad y esperamos reunirnos próximamente al Comité de Seguimiento. Doctor, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias.